Le mandé por WhatsApp la profecía de Bergoglio y, bueno, algo tiene que ver también Parravicini con la Revolución Francesa de que Bergoglio le comenta a Dualde que tiene imágenes de una guerra civil en Argentina y de gente colgada de columna de luz en la Plaza de Mayo y la reina huyendo. La reina no me imagino quién es, imaginate. Sí, de todas maneras, en el libro de Hugo Guaz, de Juan Atabor y 666, está muy bien explicado toda esa parte, está muy bien explicado el desarrollo. Por eso doy fe de lo que está diciendo Edgardo, porque ahí a ese grupo, este autor, digamos, le llama la quinta columna. Y sí, son los que promueven esta Revolución Francesa, como dice Parravicini, ¿no? O sea, te estoy hablando de que, más allá de que ha sido un autor muy polémico, Gustavo Martínez Ubiria, fue ministro de Educación de la Nación en tiempos complicados en el país, pero el tipo tenía un acceso irrestricto al Vaticano, por lo cual se nutrió de una información en ese momento presente a futuro, que la dejó plasmada, al menos en dos o tres libros, todo muy codificado, pero que si uno lo hace un análisis tranquilo, vas atando los cabos, y escribió tres libros que me parece que son fundamentales y se los recomiendo. Uno es este que les dije, que se llama Juan Atabor y 666, son dos libros en uno. El otro se llama Buenos Aires, la futura Babilonia, y el otro se llama Cajal y Oro, también son dos libros en uno. En ese libro, en Juan Atabor, lleva adelante dos tiempos. Dos tiempos, uno a nivel mundial, con las cosas que van a pasar, él lo escribió en el año 1942, y uno lo agarra ahora, y se agarra la cabeza leyendo. Por la forma, o sea, ahí está el Papa Argentino, todas las cosas que hemos estado viviendo ahora en estos tiempos, está ahí, de cierta manera, codificado, pero está, y bien explicado. El avance chino sobre el mundo, está tremendamente explicado. Cuando hablo de China, hablo del Partido Comunista Chino. Y eventos como el Papa Argentino, que eso no lo tenía nadie presente en el año 40. Sí, 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 es fabuloso. Yo quería ver si... Y me parece que, bueno, que de ahí uno tiene que ir tomando cosas que van pasando y analizando y viendo, viendo el contexto mundial. Y después ver la Argentina en particular, Sudamérica en particular. Edgardo, yo lo que dice Julio, bueno, es realmente fabuloso, lo del libro Juan Atabor, 666, es fabuloso. Te quería preguntar si vos tuviste alguna revelación con respecto a este tema del enfrentamiento civil. Edgardo, si tuviste alguna visión o algo de eso. Sí, a ver, quiero terminar con Bergoglio. Voy ahí y después vuelvo. Bergoglio es muy amigo de Pedro Romaniú, muy amigo. No, ¿de serio? No sabía nada. Bergoglio le interesaba, ahora no sé, queréis si es Bergoglio, no sé, no vamos a entrar en eso porque es muy rico. Iba a consultarlo a Pedro, él le decía al viejo, a Pedro Romaniú, a muy amigo, y a él le interesaba que Pedro le hablara de parapsicología y de los hermanos mayores. No me diga. Bergoglio, escucha mucho las profecías de Paravichini. Y escuchen esto, cuando Pedro se enferma muy mal, fue internado en el hospital de la Fuerza Aérea. Y lo va a visitar Bergoglio, fueron amigos. Charlan, yo lo sé, se está por ir Bergoglio y le dice, pará, pará, vos vas a ser papa. Le dice Pedro, sí, sí, no es joda lo que te diga. ¿En serio? El viejo se volvió el ojo y se fue. O sea, todo esto unifica con algunas cosas separadas. Después, a ver, ¿qué me pasó a mí con esto? No sé si quieren y se los cuento. Dale. Sí, dale. Tengo que tener contacto. Recibo un cuadro. Del Papa. De su trabajo. Que no lo tengo, tiene secreto. El cuadro no lo puedo mostrar hoy por hoy. Pero, ¿qué sucede? Tenía que tener contacto con el Papa yo, Papa Francisco. Entonces, llego hacia él, pegado, toco, le entrego el boceto en mano, no el cuadro, un boceto bien hecho en una papel fotografía muy lindo, en colores. No, perdón, en colores no, con el escrito. Al tocarlo a él, tenerlo pegado, pude pintar el cuadro después con la sensibilidad de su pie, sus ojos y después pinté el cuadro. Y, bueno, ahí me acordé lo de Pedro ya estaba fallecido, o sea, me acordé de su amistad. Yo no leí nada, me empezaba a hablar, era entregarle en mano este boceto. Que me armaron todo, me lo armaron a propósito. Pero, bueno, no iba a andar en eso. Entonces, ahí salgo de Beigoglio, o de hoy el Papa, y que no sé quién está hoy. Y vamos a, ¿qué pregunta era la otra? Si vos habías visto alguna revelación con respecto al enfrentamiento argentino. Sí. Veo mucho resentimiento, injusticia, que se lastiman. Viste cuando ves un paisaje neblinoso que no es Londres, Buenos Aires no es tan así. Es como que se da sin mirar a quién, por eso siento que van a, entre comillas, va a haber muertes de inocentes, inevitablemente. Por eso desearía que no ocurriera, pero como es un mandato divino, yo no puedo hacer nada ante eso. Ojalá que todo sea esto, un papo, y ojalá mañana diga, muchachos, no pasó nada, bueno, listo, mejor no hay muertes. Va a haber dos poderes importantes luchando y dando a diestro y siniestro. Entonces, es terrible ver cosas, sangre, sorrean, cosas feas, en medio de la oscuridad, gente en los corrones. Por eso desearía, en mi interno, que no fuera así. Claro, claro. Que no fuera así. Claro. Porque yo sé que va a morir mucha gente inocente. Claro, claro. Pero bueno. Un segundo. Una pregunta es a mí, déjame que... Dale, loco. Del sol negro, ¿viste? ¿Te mostraron alguna vez algo? No. ¿De un sol negro o una imagen de algo de eso, no? No, no. ¿Vos te referís a lo que va a ocurrir al final? Sí. Ah, esto es un toque. Sí, me muestran... Yo no sé si voy a estar vivo para esa época. Me muestran de día y todo oscuro. Si quieren les digo más o menos con la mano. A mí me llevan en un futuro a la zona de Retiro. Plenamente era de día, pero estaba todo oscuro en la ciudad. Era un caos. Sirenas. Militares tirando tiros. En vez de... Siendo de día. Y por ser de día, aunque estaba oscuro, no había estrés. Ya estaban minados de naves. Surcando el cielo. Y ellos tiraban al cielo. Pero lo más raro que ocurría... Que esto después lo hablé con Pedro. Había humanos, como nosotros. Algunos... Ponganle el brazo, en vez de ser el color piel, verde, fosforescente y como burbujas. Como que le bebía. Primero agarraba unas partes e inevitablemente sabía que una vez que te agarraba eso, te tomaba todo el cuerpo y te movías y sufriías mucho. Ahí me mostraban los hermanos, como ellos levantaban aciertos, algunos ya muertos, otros sufriendo. Igual los hermanos no tienen problema porque restituyen vidas, restituyen miembros perdidos. Los llevaban a naves más chicas. Yo ayudaba a llevar. Llevaban a naves más chicas. Después de ahí iban más arriba y había naves más grandes esperándolos y ellos se llevaban. No sé a quiénes elegían y por qué. Esto después le pregunté a Pedro. Estoy olviando una cosa que fue con mis padres, que los veo. Le digo, Pedro, escúchame, pasó esto. Me dice, mirá, de esto a, imagínense, en años, en años para atrás, están probando con un arma química que te produce. Es como un cáncer inevitable que no te vas a atornar. Y una vez que te toman parte de la piel, y es ese tema. Se transforma la piel en color verde fosforescente, la agarra en burbujas como que hierve y se va tomando todas las partes del cuerpo. Después mueren sufriendo y quedan como paralíticos, no se pueden ni mover. Y es terrible ver eso. Eso sí me lo muestran al final de que el cielo, o sea, el cielo estaba oscuro, perdón, el sal oscuro y era un caos la ciudad. Sirenas, gente corriendo, volviéndose loca. Y ahí aprendí una cosa más. Había una paraguaya, cuando yo trabajaba en las torres de retiro, que me interesaba siempre el tema. Y venía a preguntarme de los OVNI, porque en ese momento a mí me hacían muchos reportajes, en la revista Flash. Yolanda, no sé si vive Yolanda. Cuando me muestran esto, veo a Yolanda caminando entre la gente de color verde, humanos. Ella no estaba tomada todavía. y me acerco, Yolanda, Yolanda, mirá, le digo, mira los hermanos, la nave. Y la traspaso. Y los hermanos, ahí me doy cuenta que no lo estaban viendo, que la gente no sabía que los hermanos estaban caminando entre ellos para ir salvando a las personas. Ni ella. Si yo con la cabeza agacha, como con problema, yo la quise tocar y la atravesé. Eso me dio la pauta de que o estoy muerto o ellos están bajando, están trabajando con un sistema de invisibilidad que yo desconozco. No sé, eso fue lo que mostraron. Claro. Pero bueno, era duro. Ahora, yo lo que no entendí, Edgardo, discúlpame, es porque a vos te decís que esa imagen que tuviste es de acá de Argentina, creo que escuché de Retiro, pero bueno, lo que parece acá es medio increíble que el tema del arma química, porque si me decís por ahí en otra parte del mundo, en el hemisferio norte, yo tengo, yo creo que va a pasar una guerra mundial, bueno, obviamente ahí va a aparecer armas químicas de todo tipo, bacteriológicas, nucleares, todo, pero vos decís que vos lo viste acá en eso, en Buenos Aires. Sí, lo que pasa es que yo no lo voy a poder discutir eso, yo lo vi, o sea, nada más. A ver, ahí se me dieron varias conclusiones, por eso que uno... Por ahí era en otra parte del mundo. No, no, solo... O sea, eso sí. Ahí... Retiro, pisé, retiro, vi los matos tirando entre medio de Lealem, ahí de... el Sheraton para petar a los militares tirando las naves, la estación de tren y roca, creo que es, o constitución... perdón, roca. No, yo no voy a cambiar, no puedo cambiar lo que vi, lo vi ahora, en ese tiempo, espacio, yo ignoro, porque qué pasó, a ver, ahí viene también, porque uno puede interpretar, yo interpreté mal algunas cosas, bien de golpe, yo estaba con estos, ahí, con estos seres ayudándonos, no sé, ellos sabían por qué había que levantar, yo ayudaba a levantar, vienen mis viejos caminando, bajando, vieron que para, si uno está acá en la zona de Lealem, después las calles van subiendo, hacia Córdoba, hacia... Sí, 25 de mayo, hacia el 9 de julio, van porque la barranca del río, después van subiendo, bueno, mis viejos vienen caminando por una calle esa lateral, hacia Lealem, salen de la oscuridad y los veo, entonces me acerco, ellos como que ven todas las... me ven a mí, ven a los seres trabajando, se ve que ellos tienen abierta, que después entiendo por qué, se ve que tienen abierta la vista para ver lo que no se podía ver, bueno, viene y me acerco, a mi vieja primero, no sé qué le digo, la agarro, le digo, mi vieja empieza a llorar, no me entiende, lo que le digo, yo siempre tengo muy buena relación, mi vieja santa, muy enferma, pero muy buena mujer, pero mi viejo siempre tuvo más diálogo en el tema porque me acompañó mucho más allá del rechazo primero, él me enseñó a ser del amigo, cómo así quería mi hijo yo, de la charla, más allá de la... biológica, de estar ayudando en los cambios al hijo, bueno, lo agarro a mi viejo, mi vieja se fue al lado de mi viejo, viene mi viejo y le cuento, lo agarro del cuello y mi viejo es así y se va y entendió, le explica a mi vieja y suben de vuelta para este, la barranca para arriba. Cuando yo tuve esta visión, después les explico cómo fue, agarro a mi viejo y digo, uh, pasó esto, esto, ustedes van a estar vivos cuando ocurra esto. Mi vieja se muere y mi viejo se muere. Y ahí me di cuenta que yo interpreté mal las cosas. Que a esa altura de partido, en una de esas, digo hoy, y también lo tomo con pinzas, de que ellos muertos, pueden ser que ocurra eso, y por eso, a los humanos que no están muertos todavía porque están del lado astral en el recomecio. Es lo que hoy me ocurre. Entonces, todo esto, lo que vos decís, Dani, yo tengo que hablar de lo que vi. O sea, no voy a plantear porque sí, Europa, no vi, Venecia, vi esto. Está claro, sí, sí, está claro. Gabriel, José, querías comentar algo? Sí, porque hay una psicografía de Parravicine que yo le preguntaba por eso, porque hay una psicografía que dice muerte en Argentina, llega el sol negro. El sol negro, dicen que no, ¿vos creés que el sol negro es un eclipse de ahora de diciembre, José? No, 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 la verdad que desconozco en realidad. No, no, no sé, todavía no, yo no le encontré explicación todavía, no, no lo, yo aparte no lo relaciono con un eclipse, no, no, lo relaciono con algo diferente. Las tres noches de oscuridad, no, los tres días de oscuridad. Igual las profecías, yo por eso no estoy muy empapado con las profecías, porque es muy, está muy inquietado todo, no es literal. Después te das cuenta cuando ocurrió, ah, quiso decir esto. Sí, claro. Yo seguí las profecías de Paravicini cuando empiezo a ver lo del hombre gris, después no sé nada de Paravicini, no sé, tengo amigos que son muy estudiosos, que muchas veces les pregunto a ellos dudas que tengo, porque a mí no es que a veces me estoy expresando mal, pero me aburre en el sentido que me, porque sé que si interpreto mal me fui para otro lado, lo mismo lo de Nostradamus. Después se entiende una vez que ocurre, pero es muy inquietado, no es literal, yo qué sé, no sé, no es mi camino el interpretarla, solamente me aboco a lo que tiene que ver con el hombre, y a ver, si hay un detalle que concuerda con lo que me mostraron, hay contradicciones entre la de este es el Tano, Don Orione, de Paravicini, Don Orione habla de un gobernante que va a durar, va a gobernar 50 años, 50 años, cuánta edad tiene que tener, tiene que tener para asumir y durar 50 años en un poder que para mí sería dictatorial, por más que sea creo que hay que se estrellado de bando, renovar, no fue de una persona que se enquiste 50 años en un poder porque me parece que ya, o sea, ahí está mal interpretado, mucha gente me dijo, no, pero vos te equivocás porque él es joven, porque yo tengo... ¿Vos sabés que, Edgardo, hoy, el otro día hablaba con una chica Gabriela Decal, que es de Córdoba, bueno, Julio también es de Córdoba, después decime en qué ciudad estás, Edgardo, ahora porque Cristina creía que estabas en el bolsón, entonces, la pregunta mía te la voy a hacer así, yo creo, Edgardo, que el tocar fondo nuestro viene por la caída del sistema financiero internacional, o sea, viene, empieza en Europa y viene, viste, como el sistema financiero es como ficha de dominó, se tumba uno y tumba al lado, viste, y se produce un efecto en cadena, entonces, pasa lo mismo que en el 2001, la gente rompiendo los bancos, la izquierda tomando el poder, viste, pero eso a nivel mundial en todos los países, entonces, digamos, como que el preaviso nuestro es viendo lo que está pasando en Europa, digamos, ¿no? a pesar de que algunos creen también que puede iniciarse con algo interno como ya tantas veces pasó acá en Argentina, con el 2001, el 75, qué sé yo, tantas veces que hemos pasado crisis terribles acá, internas. La pregunta es, yo creía que para que surgiera, digamos, obviamente que esto, la caída del sistema financiero hace terminar las democracias, o sea, no existe más la democracia como sistema de gobierno en el mundo. Entonces, se acaban los políticos, se acaba el Congreso, se acaba todo. Entonces, yo entendía que tendría que haber un milagro para que nosotros sigamos a alguien que nos guíe. Y vos, cuando yo, cuando Cristina me dijo, mirá a lo Edgardo en YouTube, ahí te sentí nombrar por primera vez el tema de los tripulantes de Lara San Juan. Y yo quisiera que, lo habrás comentado varias veces, pero que nos comentes cómo es que vos tenés la idea de que están vivos y, y bueno, obviamente que después la misión de ellos sería acompañar al... Dani, vamos, ahora te hablo de Lara San Juan. A lo que vos hablaste. hay un plan oscuro que nos hace dividir en creencias, banderas políticas. Se habla del comunismo, se habla del macrismo, del kirchnerismo, todo. La mayoría trabaja para el mismo patrón. Hay que entender que esto, en general, los cerebros de este plan oscuro son etéoscuros, los demás son personeros y títeres y ellos son los dueños que dan órdenes o derivan órdenes. Entonces, yo creo que lo que va a ocurrir antes va a ser en Argentina. Estamos cerca de que la estación y la la olla a presión. Cada uno va empujándonos al abismo. No importa la bandería, no me interesa a mí eso de la política, pero vos todo, nadie pudiendo hacerlo, nadie, nadie saca a Argentina del pozo. No, cae un poco más, cae un poco más, cae un poco más. Evidente que hay algo escrito que tenemos que llegar a tocar fondo. Yo creo que más allá de que va a existir el reseteo, está el famoso Cuanón, habrán escuchado esto de servicios de India, Eco y Lima Delta. Hoy sacaron el reseteo del horno. Hoy los escuché, hoy los escuché. Sí. Yo creo que, más allá de que va a ocurrir todo esto, creo que Argentina, por eso va a vivir en adelantado lo que el mundo vivirá después, que un poco habla de eso para Bichín. Porque estamos cerca nosotros, falta derrapar un poco más, está todo para estallar, ojalá que no, viste, pero en realidad, viste, que ya es como decir, más, más, bueno, para mí va a ser Argentina un mostreo, no porque seamos argentinos, no interesa Argentina, ni que somos argentinos. Argentina es un quisol de razas, gracias a Dios, están todas combinadas acá adentro, entonces, pero para mí va a haber antes un muestreo de la, cómo se soluciona un tema de tocar fondo, cómo se levanta un país, ahí van a estar los hermanos mayores, no porque seamos argentinos, Argentina, está escrito antes, antes de que existiera Argentina, y por consiguiente existieran argentinos. por eso no nos tenemos que agarrar el yo de si a Argentina, no, 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 esto va a ser en general el cono sur, foco de luz, donde Uruguay cumplirá su misión, Chile cumplirá la otra, Brasil la otra, de Argentina la otra, va a empezar primero en Argentina, entonces, pero creo que la cosa va a saltar de acá primero, Dios quiera que la boca se me haga a un lado, no sé, todo esto no son de ser humano, a mí no, quiero que no, no sé, viste, que no mueran sin infantes, sin justicia, pero, viste, estamos tocando fondo, en el mundo estamos tocando fondo, hay una degradación muy grande, es la gente, la tierra, se le quiere escuchar las tíos, porque se tiene encima, es un perro que se sacó de para sacarse las pulgas, y acá estamos jodidos, el humano está jodido, viste, cree que es el rey de la creación, cree que tiene poder, por más, que tienen poderos oscuros, pero tan limitados,